Para la izquierda rápida más, para la derecha menos de tierra, abrirse, derecha rápida menos de tierra, para la izquierda buena más de tierra, ras. Buenas a todos chavales, pues aquí estamos, cada informe del envío del día en Gran Turismo 5 número 10, creo. Y bueno, pues como podéis ver, vamos a mirar el mensaje, recibido, dame un auto, Prolencio, y nada más, no me vale, pues te mando un ticket de nivel 23. A ver. Así no, mirad, le voy a enviar un salín, que va, es un coche que corre bastante bien y que se puede enviar. Vamos a ver. Aquí está, solo hay uno. Ok, bueno, pues se lo enviamos. Para Prolencio era. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, muy bien, pues te enviamos el salín. Porque sí, porque como me dice que le doy un coche, pues le doy el que quiera yo. Y este sé que es un coche bueno, que corre bien. Y es un coche sin turbo, que tira bien desde abajo. Y bueno, pues ya sabéis, tenéis para duplicar coches pinturas un vídeo en descripción. Y si queréis algún coche, agregáis baterillo 80. Y me lo pedís por un mensaje después de que os agregue. No me lo pidáis en la misma invitación, porque, bueno, no puedo protegerlo y acabo borrándola sin querer. Y como podéis ver, pues vamos aquí a la P. Aquí en la P, Prolencio está en gran turismo. Y ya le llegó el coche entonces, y lo elimino para que quede sitio para más gente que me pida más coches. ¿Ok? Así que nada más, chavales. Ya sabéis, like favoritos, suscribiros para más vídeos. Como digo yo siempre, chavales, a viciar.